20 cuerpos en narcofosa en Salisco, 3 son mujeres y 17 hombres, más de una veintena de integrantes del colectivo Familias Unidas, han sido los que han encontrado en los últimos meses el mayor número de cadáveres sepultados. En fosas clandestinas utilizadas por integrantes del crimen organizado para deshacerse de sus víctimas, este lunes no fue la excepción, en un predio del municipio de Salisco ubicado por el camino que conduce de la Escuela de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, y a espaldas de la Universidad Tecnológica, se localizaron en dos fosas, un total de 20 cuerpos, 3 de ellos corresponden a mujeres y 17 a hombres. Según un informe oficial proporcionado por la Fiscalía Estatal y la PGR, quienes participan junto con la Comisión de Derechos Humanos, en la búsqueda y rescate de los cadáveres, entre agosto y diciembre de 2017, el crimen organizado privó de la libertad a poco más de 280 personas, muchas de ellas jóvenes de entre 16 y 35 años de edad. Se dijo que todos los levantados podrían haber estado relacionados en la delincuencia organizada, y que se dedicaban presumiblemente a vender drogas, a halconear, o a participar en actividades ilícitas al servicio de uno u otro cártel que se disputa mediante el uso de la violencia, la plaza en Nayarit. En San Blas, Nayarit, durante los meses de septiembre-noviembre, se encontraron varias fosas en cuyo interior fueron descubiertos varios cuerpos, así como prendas de vestir e incluso vehículos abandonados, muchos de ellos con impactos de arma de fuego. En Tepic, en un predio a la salida de la ciudad se localizaron más cuerpos putrefactos, los cuales estaban enterrados en fosas clandestinas. Este pasado sábado 13 de enero, el colectivo de familias unidad decidió buscar a sus desaparecidos en el municipio de Salisco, y lo hicieron por dos lados, Pantanal, y por Lautal. Tuvieron suerte, pues en 48 horas lograron descubrir a 29 cadáveres, todos ellos en avanzado estado de putrefacción. Nueve de ellos los hallaron el sábado, el resto durante este lunes. El semefo se encuentra a tope, no cabe un cuerpo más. Los 29 están irreconocibles, y por ellos se les practicarán exámenes de ADM para determinar a quienes corresponden y así lograr su identificación oficial y con ello ser entregados a sus familiares para que les den cristiana sepultura. Muchas madres, esposas, hermanos, hijos, podrán descansar al saber que han encontrado a su ser querido, aunque éste ya no esté con vida. Para muchos el haber recuperado a su familiar les dará paz, tranquilidad, y descanso. Para otros la búsqueda continuará, pues ahora no sólo buscará andar con sus seres queridos desaparecidos, sino que vendrá la siguiente etapa, la de exigir a las autoridades justicia para aquellos que fueron privados de su libertad y asesinados por el crimen organizado, indicó un integrante del colectivo de Familias Unidas.